Hola amigos, soy Yaro39 y grabo este vídeo porque estoy preocupado por Maxito, porque hace días que no sé de él y he recibido una postal que no pone de dónde viene, pero veréis lo que me pone Maxito. Dice, querido Yaro39, estoy en un ambiente relajado, pero trabajando duro con el portátil, Maxito. Al leer esto me quedé un poco más tranquilo, pero cuando le di la vuelta a la foto, voy y me encuentro de Maxito y dice que está en un ambiente relajado el tío. Y está aquí surfeando como un loco, se lo está pasando bomba, este no está dando un palo al agua. Así que a saber dónde andará, porque este tipo de olas son de las Bahamas por lo menos. Este está aprovechando los recursos que tenemos para Maxos y se los está puliendo en vacaciones, en motos y en todo lo que le surge. Yo, a mí lo que más me preocupa es su integridad, porque que se divierta me parece muy bien, pero ya se está pasando un pelo, le voy a tener que dar un toque. Así que, Maxito, si me estás oyendo, dejad de practicar deportes de riesgo, espero que no me manden más postales que me asusten y que sea verdad que estés trabajando. Así que ya no te digo más. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. Y si veis a Maxito por casualidad en alguna playa, pues darle este recado de mi parte, que estoy preocupado y que le espero. Un saludo y hasta luego.